Voz Bien hecho Bien hecho Link Hey, Navi no me ha dado mucho por culo Ahí dentro Hace que tuviera sueño El árbol Tú has demostrado tu coraje Sabía que serías capaz de Sabía que serías capaz de De llevar mis deseos De cumplir mis deseos Ahora Aún tengo Aún tengo algo más que contarte ¿Me escucharás? Nah, ¿pa' qué? Bueno, vale Ahora escucha Atentamente Un hombre Malvado, pero no malvado Un hombre perverso Un hombre perverso del desierto Ha mandado O me ha Me ha lanzado Vale, ha lanzado Una terrible maldición Sobre mí No me sale la voz A ver, a ver un momento Ah, van a poner Yagandor Fuego y llamas Es como Es malvado ¿Cómo era la canción de Sephiroth? Sephiroth Ah, ¿cómo era el ritmo de la canción? Es como la escena de Sephiroth Totalmente Y en el fuego En el Final Fantasy Bueno Este Madre mía Vamos a ver Vale Este hombre malvado Sin pausa Utiliza sus Sus viles Poderes Sus poderes de hechicero En busca de No me sale No me sale No me sale No me sale La La voz A ver Este hombre malvado Incesantemente Utiliza su Vile Poder de hechicero Sus poderes Sus viles Poderes de hechicero En busca del reino sagrado Que conecta con Hyrule Porque en este reino sagrado He perdido totalmente La voz del árbol No sé hacerlo Pero bueno Entra el teléfono que puede Lo que salga Vale En este reino sagrado Se encuentra La reliquia divina El triforce Que contiene la esencia De los dioses El Ganondorf No Esa música ¿Cuál coño era? Creo que estoy mezclando Músicas Da igual Creo que es de la guerra De las galaxias O una mierda No tengo ni puta idea Las diosas Cosas Hyrule El caos El caos en Hyrule Algo de las diosas No me acuerdo Hay vídeos que sé que se pasa el texto solo Din La diosa del poder Ah Narrador No Es el árbol que habla Nairu La diosa del De la sabiduría Farore La diosa del coraje Vale Es el árbol que habla No sé Tenía que haberlo hecho En voz del árbol Pero ya No estaba atento ¿Por qué? ¿Meteoritos? Din Con sus fuertes blazos Flamígeros Cultivó la tierra Y la Cultivó Y fertilizó La tierra roja Nairu Con su sabiduría Puso su sabiduría En el mundo Y no sé Qué mierdas Algo Interesante Seguro Y esta Se fue al bosque Farore Con su rica alma Produjo Las formas de vida Y Impuso la ley Cada vez La historia La historia De las diosas Es distinta Con las tres Grandes diosas Y su labor Completada No sé Qué más Los triángulos Sagrados En el punto De que las diosas Dejaron el mundo Y mientras tanto Los triángulos Sagrados Son la base De la proficiencia Del mundo Y descansando En ese sitio Están en el reino Sagrado Básicamente Están descansando En el reino Sagrado No me da tiempo A leerlo Pero ¿Qué iba a decir? Cambian la historia De Dime que Este texto No me lo vas a pasar Automáticamente Por favor Bien Gracias La historia De las diosas Y de la diosa Cambia en cada Punitivo Juego Es ridículo Porque en el Skyward Sword Es la diosa Pero luego Farore Y Nairu Y todo eso También están por ahí No recuerdo Haciendo qué Y es Una cosa muy rara Y Las diosas La historia De las diosas Cambia en cada juego Ya No sé No sé No sé qué Pero bueno Nunca debes Nunca debes No debes permitir Que el hombre del desierto En la armadura negra Ponga sus manos Encima del triforce O sea Con él Vale Nunca debe Ese hombre Nunca debe Entrar en el En el reino sagrado De la leyenda Ese hombre Malo Que Que me tiró Que me Tiró la maldición Mortal Y me quitó El poder Por esa maldición Mi final Está cerca Aunque tus esfuerzos De romper la maldición Han salido bien Ya estaba Maldito Desde el principio O sea Lo que has hecho No ha valido Para nada Aunque te ha llevado Un corazón Lo cual no está mal Sí Voy a morir pronto Pero no te preocupes Por mí Es la primera vez Que me lo acabo De que lo conozco O sea Sabía que existías Pero no me dejaban pasar Había un mongo La mierda de afuera Que no me dejaba He sido capaz De contarte Estas Estas cosas Tan importantes Que me las podías haber dicho Antes De entrar Solo como sugerencia Si te vas a morir Tan pronto Una cosa Y además No riesgo mi vida No tengo que matar una araña Es que se me va Se me va la voz Total Esta es la última esperanza De Hyrule Me parece que está cantando Ópera El árbol Link Ve al castillo De Hyrule Ahí seguro Que encuentras A la princesa Del destino Coge esta piedra Muchas gracias Lleva esta piedra Contigo La piedra Que el Que el hombre De tanto Quería Hasta que Que quería tanto La piedra Que quería tanto Ese hombre Que me tiró Una maldición Estupendo De la frente Se la saca Toma Pedrusco Lo vendes Y te forras Tienes La Vale Has conseguido La esmeralda De Kokiri En verde Esta piedra espiritual Del bosque Ahora está Ahora te ha sido Confiada a ti Por el gran árbol Deku Estupendo El futuro Depende de ti Link Tú eres Coraje No hay palabra En español Tienes mucho coraje Básicamente Y Navielada Ayuda a Link A llevar mi voluntad No hace falta No te preocupes Yo te entrego Navi Bien Adiós Ahora ha vuelto La voz Ahora ya es demasiado tarde Literalmente ¡Hala! La textura se va Te está chupando La textura Qué efecto Más jodidamente raro Creo que en el original No era así La textura se iba Para arriba El bigote Sin embargo Está fabuloso Todavía Qué tío Un buen bigote No se pierde Ni aunque te mueras Vamos a Castillo de Rule Link No, gracias Adiós Gran árbol Deku Creo que no es La entonación Adecuada Anabi Se acaba de morir El viejales Goodbye Eso era totalmente Super mega feliz El bosque de Kokiri Muy bien ¿Será posible? Me cago Aparta del medio Tengo No me quedan palos Fuera 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 Me cago en la hostia Fuera No No me obligues ¿Qué quieres? Mido Hey Link Ah, no Espera, espera, espera Grullo Grullo Ven No viene Grullo Vale Hey Link ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El gran árbol de Kusea Muerto Eh ¿Cómo os puedo hacer algo así? Es todo culpa tuya Y me voy andando espatarrado Ha desaparecido el cabrón Es todo culpa mía Y... No tienes que completar la flash Oye, se ha ido de verdad Me ha dejado con la palabra en la boca Aunque bueno, a Link No No es que sea No es que sea de muchas palabras Pero vale Estupendo He matado al árbol Y... Supongo que habré condenado al bosque nuevo Porque no condena al bosque mola No tenemos árbol de Kusea Es el típico árbol de maná O sea, yo creo que todo esto depende del árbol Pero... Si no, vamos Tal que así A lo mejor no se dan cuenta No estoy haciendo nada sospechoso No me mires Deja de vigilarme, mujer Ah, toma por culo, me voy Que os den Tenemos que ir a ver a la princesa Antes ahí también había otro grullo Pero se ha ido La gente... Que los kokiri aparezcan y desaparezcan Es súper, súper inquietante Oh, ya te vas Eh... Voy a comprar tabaco Luego vuelvo No te preocupes Si solo pudiera replicar Link Sabía... Sabía que algún día Abandonarías el bosque Link Que... Que no salgan del bosque Nunca... Es raro Necesitaréis algo ¿De qué comen? ¿Cómo se alimentan? ¿Qué importación? ¿Qué exportación tenéis? ¿Qué oficio ni beneficio tenéis? Encerros en el bosque todo el día Hadas del bosque Espíritus raros que protegen el árbol Que ya veis qué trabajo más bueno habéis hecho Y toda la historia de... O sea, si Ganondorf Maldijo al árbol Tuvo que venir aquí en algún momento No hubo destrucción No hubo... ¿Nada? Pasó de los... De los hombres felices estos Ve a los elfos del bosque estos Hay súper felices Que parecen un palumpas Y dijo Anda la porra Me voy Voy al árbol Mato al árbol Y ya está O sea, no se enteró nadie de esto Porque... Alguna escena Algo de contexto Tenía que haber metido aquí Yo creo Pero bueno ¿Qué estás...? Ah, porque tú eres diferente Que el resto de mis amigos O sea, de mí y mis amigos Estamos con el temita todavía, eh Es que si eres distinto Que no tienes hada Que la han puesto en el árbol más alto O sea, nada más que para tenerlo más alejado Que a Link Que a ningún otro Pero bueno Pero no pasa nada Porque siempre se vemos amigos ¿Verdad? Claro, si no te preocupes Quiero que te hagas con esta ocarina Por favor Cuídala bien Bueno, bien Mira cómo brilla la ocarina No está mal A lo mejor tallan cosas de madera ¿No? Pero la ocarina está tallada Bueno, los polígonos están un poco ahí Que se van de viaje Pero no está mal la ocarina Ha recibido la ocarina de las hadas Todo tiene que tener algún sobrenombre En rojo Es un recuerdo de Saria Equípatela con C Bla, bla, bla Y podrás empezar a tocar En... En la sección de objetos Puedes ponértela con las Cs múltiples que hay Y empezar a tocarla Muy bien Puedes tocar diferentes notas Con A Y los cuatro botones C Con el B Paras Y puedes empezar a tocar de nuevo Etc, etc Muy bien Cuando toques mi ocarina Espero que pienses de mí Y vengas al bosque A visitar Estoy en ello No te preocupes Seguro que no se me olvida ¿Qué tendría yo que hacer Más importante Que venir a visitaros? Y Link Como no tiene réplica Se va a ir súper inquietante Como si estuviera haciendo algo malo Bueno Ha matado al árbol Sí Pero aún así Una despedida Con algo Oh Pam, 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 pam Pam, pam, pam Parabarabam Ah, es la canción más mítica De este puñetero juego El serbo le acaba de salir de la nada Lo he visto Oh no Ya sé quién viene ¿Qué hago? Todo esto muy bonito Una escena así bucólica Vista desde arriba Voy a aprovechar No Voy a aprovechar Para equiparme la ocarina Volvemos a la tienda Eh... El tirat... Esto no lo utilizo nunca Ah, por la ocarina Bueno, tenía ahí media canción ahí Me ha salido algo Que sonaba bien y todo Bueno Eh... Vamos a... Las llanuras de Hyrule Todo muy bonito Y de repente Pumba Jut, jut Puñetero guo Eh, no Que este no para de hablar Eh, por fin No sé qué Hada Algo A tu aventura ¿Qué ha dicho en la primera fase? Yo no le he dado a la X ¿Por qué ahora sí que me dejas Pasar al ritmo que yo quiera Y antes no? Estúpido buo Caepora Caepora O como te llames Eh... Estaba pensando que vos le ponía a este tío Pero... Pero... No Ha hablado y ya está O sea, la primera fase la ha pasado Sin que yo le dé a nada No recuerdo cosas de este juego Ya lo repito muchas veces Debería tener voz como de sabio Pero es que a la vez es un cansino Es un Cansinísimo ¿Qué voz? Debería haber pensado un poco en estas cosas Antes de empezar el live stream Estoy llenando minutos aquí Que te cagas Eh... Voz como de sabio Debería tener O algo así Pero es que Es el búho El puñetero búho No puede sonar bien A eso que le ponga voz de muy viejo Vale, puede ser Parece que por fin ha llegado Sí, vale, bien Le voy a poner ahí voz como de Que se está muriendo Parece que por fin ha llegado La hora de que empieces tu aventura Encontrarás muchos problemas después Ese es tu destino No, que no No te, no, no pierdas el ánimo Ni incluso durante los momentos más difíciles Eh, tú quién eres Y por qué me estás dando la charla Sigue adelante hacia el castillo de Hyrule En rojo Y no, hostia Yoda Hostia no, pero Yoda es chungo De cojones Aún puede cambiar esto A ver Uh, pero no me sabe hacer la voz de Yoda Ni de coña Hay que forzar mucho la voz Como sigue adelante Y a la izquierda Y verás el castillo de Hyrule No tiene pérdida Encontrarás una princesa En rojo Allí Si te pierdes Y no sabes a dónde ir Mira el mapa En rojo también Las áreas Vamos a pasar A ver Termina de Hablas muy lento Esto se puede cambiar la velocidad A la que pasaba el texto En el mapa O sea, en la pausa Las áreas que hayas explorado En el mapa Ah, eh Las áreas que hayas explorado Aparecen en el mapa Vale Las áreas que hayas explorado Aparecen en el mapa Presiona Start Y dale al submenú Con Z y R Para encontrar el mapa En el submenú del mapa Encontrarás también Eh, en rojo Un punto Brillante En rojo Eh, diciendo A qué dirección Deberías ir Después ¿Has entendido Todo eso? No Sí Esto te ponen Te ponen Te ponen En no pa' joder Esto era para Que hicieras así Así Ah, 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 ah Ah Esto no se acaba No Era la coña de Nintendo Diciendo que te follen Al que está jugando Para que te repitan Cien mil veces Lo mismo Por ser Por ansias Por ansias Por no fijarte Para que lo leas De verdad O sea Hay que ser mala persona Estupendo No vemos Jut 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 Creo que me ha dicho algo En código morse Que no sé qué era Pero creo que se me ha cagado En mi padre Estupendo ¿Por qué un búho me aconseja? No lo sé ¿Por qué un búho puede hablar? No lo sé tampoco Y ahora Preparaos para escuchar Esto muchas veces Y así Todo el rato Le han subido la voz Muchísima No voy a llegar Oh no Mira Míralo ahí Míralo ahí otra vez Hijo de perra Me está campeando Está esperando a que vaya No pienso ir A donde el búho Debo ir al castillo No voy a llegar Al castillo Esto es así siempre Crees que vas a llegar Antes de que se haga de noche Y Jódete 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 Tal vez debería explorarlo Debería explorarlo de día Aquí no pasa el tiempo Voy a dar una vuelta por ahí también Es que me jode mucho que me cierren la puerta de las narices los cabrones Vamos a matar enemigos solo porque sí Está en terreno elevado Y no le puedo dar Gracias Qué paz No paran de salir enemigos Pero ya está saliendo Dios, cállate ya, Link Qué pesado que eres, madre mía Se va a abrir la puerta Adó un lagazo ahí, extrañísimo Ya debería correr hacia atrás Voy a hacer lo de correr hacia atrás Entrar al castillo sin mirar A ver, ¿dónde está la puerta? Aquí, es... Estupendo, vamos para adentro ya Y ahora veréis Lo de las texturas que no cargan Qué resolución, zaca Este juego tenía musicata Musicote, macho Súper guay Vale, un momento Voy primero a coger rupias Buenos días, buenos días, buenos días Qué buena tarde, ¿eh? ¿Cómo va la jornada? Tío, estoy tan aburrido Las cosas deberían ser más interesantes Deberían haber más problemas en el mundo Eh... Que esto quede entre tú y yo, ¿eh? Vale Quieres que el mal prevalezca No pasa nada Eh... De todas formas Podría... Puedes liberar un poco la presión Rompiendo estos jarrones Párate delante de un jarrón Dale, ah, cógelo Y le das a la A otra vez Para tirarlo Eh... Tú... ¿Cuál es tu trabajo exactamente? Porque no estás en la torre Vigilando que no vengan invasores Estás aquí abajo Vigilando que... Que nadie rompa Yo es que siempre pensé Que este tío vigilaba Que no rompieran los jarrones Pero el tío te dice que los rompas O te aburres mucho de tu trabajo O no sé qué pasa contigo Pero... No sé cuánto te pagan Pero es evidente que no es suficiente Es el típico guardia de seguridad Que está ahí Está Pero a la hora de la verdad No hace nada Pero sí, está enfadado con el mundo No sé por qué Porque dice que quiere que... Quiere... Quiere que... Que haya un poco más de acción Este es el típico Que se pasaba... Se pasaba de rosca De... En los entrenamientos Y todo esto Y... Iba... Iba súper... Que se cree Rambo Y luego nada más Que por falta de respeto O algo Le pusieron... Le pusieron cuidando De los jarrones Y este pasa de todo Todos los jarrones Deben ser destruidos No debe quedar ni uno Vale Me siento orgulloso Y ahora... Rode... Oh! No me acordaba de ti Otra escultura... Ah! No, 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 no Bueno Quería hacer pose Eh... Rodando también Vale A ver... Caja romper con cabeza Buen trabajo Hay que utilizar la cabeza Link Estupendo Estupendo Hemos limpiado la sala Lo hemos dejado como la patena Esta sala me encanta Es mágica En cuanto vuelves a entrar Esto lo sabe todo el mundo Esto lo sabe todo el mundo No estoy... No... Absolutamente nadie se ha levantado de la silla Ahora mismo sorprendido De... De... De que esta sala se... Se regenere Vale O sea... Raro sería de que alguien descubriera algo nuevo De yo jugando al Zelda Vale O sea... No, no hay... No, no... Nada nuevo se va a descubrir hoy Ni el próximo día Ni nada O sea... Esto va a ser lo más estándar que os podéis imaginar Vale Pero... Pero bueno O sea... Este juego ya se sabe todo No, no se va a descubrir aquí nada nuevo ¿Qué baja tiene la resolución? El problema de lo de las texturas de la alta resolución es que Estas texturas que son imágenes fijas No me las... No me las carga Y... Y son de súper baja resolución Y... Y es súper feo Bueno Nos da tiempo de infiltraros al castillo de la princesa ¿Sí? Vamos para allá Yo creo que sí Queda súper feo Así que intentaré estar el menos tiempo posible ahí Esto sin embargo ya es otra cosa Castillo de Iruleo o no El búho ha vuelto ¿Por qué búho? He hablado contigo hace 5 minutos Ya no recuerdo que voz te he puesto Tanto siquiera Eso es toda la importancia que te doy Si te doy la espalda a lo mejor No Mierda Me ha descubierto Tú, no te de... A ver La cabeza No Me ha vuelto a decir una frase Sin poder yo hacer nada La princesa está... ¿Cómo que...? Pues tú que... ¿Tú? ¿Qué voz tienes? Estúpido búho al revés Súper inquietante La princesa está dentro del castillo Justo adelante Ten cuidado de no perder... De no ser catulado por los guardias Jujut, 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 jujut Ah, mira Ya has dado la vuelta a la cabeza Estupendo Ah, en este suelo el tiempo avanza normalmente Pero el tiempo Se para Mientras estás en el rancho Lon Lon En la ciudad Lo cual ¿Por qué lo sabes? Si el tiempo se ha parado No, 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 no ¿No ves que lo que está diciendo es imposible? O sea El tiempo en la ciudad se está parado Pero fuera está... Pero fuera el tiempo avanza ¿No os dais cuenta de que algo raro pasa? ¿No? ¿Es normal para los de Hyrule que pase eso? Si quieres que el tiempo pase normalmente Debes salir de la ciudad Porque es lo más lógico Bueno, bueno, bueno ¿En qué...? ¿A dónde vas a ir ahora? Jujut, jujut ¿Quieres escuchar lo que he dicho otra vez? Sí, por favor Dímelo de nuevo No Oh, eres un chico listo Sabes darle hacia arriba y abajo en el stick No me lo esperaba Buena suerte entonces Jujut Me mola que vuelven a poner la música ahí Épica cuando se va el avión Se va el búho Que parece Que ha despegado ahí Una cosa A ver Recuerdos Recuerdos del pasado ¡Ajaja! Aún me acuerdo de cosas Vale, espérate Esta es sí A ver, tengo que poner pose para coger ¡Aaah! Un poco alto Un poco bajo Pero bueno Vamos a hacer Matrix Mira la sombra De Link Según pasa el hada Según pasa Navi Eh... ¿Ha destruido una escultura dorada? Sí Vale Vamos a ir primero por la ruta normal Solo para enseñarla Que tampoco... Buenos días Quiero visitar a la princesa ¿Dónde hay que coger cita? Así que quieres ver a la princesa, eh Zelda, eh En rojo, eh Probablemente has oído De ella en la ciudad Y quieras verla, eh Pues... Vete a tu casa No queremos extraños aquí La princesa nunca te daría una audiencia a alguien como tú ¿Qué pasa? Que porque vaya de verde ya algún tipo de... Siempre tiene que haber algún tipo de racismo O sea... ¿Qué? ¿Nintendo? ¿Qué le estás enseñando a la gente? ¿Cómo que a los tipos como tú nada? ¿Qué...? Esto es increíble No lo puedo creer 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 No lo puedo creer